No sufras más corazón Por ese amor Que nunca, jamás Será como yo Que sólo ha dejado en ti Un solo dolor Arráncala Olvídala Ya no te engañes y borra Esa ilusión Que está acabando contigo Por dentro Vete por otro camino Y busca otro amor Que te haga olvidar Que te haga feliz Ya no llores Corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses Más ya no Corazón Que puede dañarte Siempre de ti Protroducciones El ángel No puedes seguir así No sufras más El tiempo El tiempo Te hará olvidar Te hará olvidar Te hará olvidar Ya no Ya no pienses Cuenta ese Gran amor Arráncalo Para siempre De ti 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 Te hará olvidar Gracias por ver el video.